Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beatoreño y les doy la bienvenida. Hoy miércoles será judicializado el ganadero Julio César Yamín, capturado la tarde de ayer martes por el delito de amenaza o intimidación con fusil a unos jóvenes en el barrio Novalito de Valledupar el pasado 1 de octubre. Según las autoridades, el hombre registra diferentes anotaciones, entre ellas el delito de homicidio múltiple. Según las investigaciones de las autoridades, el ganadero sacó un fusil en medio de una discusión y de manera amenazante les exigía a los jóvenes que se arrodillaran y pidieran perdón, supuestamente porque conducían en exceso de velocidad, en contravía y casi lo arrollan. Con una baja asistencia se llevó a cabo la marcha en Valledupar contra la empresa Afilia y los altos costos en el servicio de la energía. Esta marcha a nivel costa atlántica, por el alto costo que han venido los recibos otra vez, un 2% no lo vamos a aceptar en la costa atlántica. Así nos toca protestar, más protestas todos los días, vamos a esperar que sea un 20%. Tengo dos meses de estarles reclamando una factura que me la mandaron al doble de lo que ya venía consumiendo y dicen que es consumo. Yo estoy llegando de 90 y pico, ahora me llegó de 100 y pico. Yo no tengo porque yo soy de la tercera edad, no me dan trabajo. La temporada de lluvia sigue dejando tactificados en la capital del Cesar. En el sector conocido como la margen derecha del río Guatapurí, varios cambuches fueron arrasados. Pese a las recomendaciones de las autoridades y organismos de socorro por evacuar la zona, varias familias insisten en permanecer en el lugar. A cinco años de prisión fue condenado el empresario cesarense Carlos Matos por entregar dinero a través de terceras personas a una juez civil de Bogotá para que ratificara decisiones judiciales que lo favorecieron comercialmente. Una fuente oficial informó a este medio de comunicación que el delincuente que se pasea por la ciudad haciéndose pasar por comprador para luego hurtar celulares en diferentes establecimientos comerciales está plenamente identificado por las autoridades. Trabajadores del complejo Carbonífero en el departamento del Cesar protestaron la mañana de este miércoles dentro de las instalaciones de colpensiones. Ellos aseguran que dicho ente viene realizando maniobras para dilatar el proceso que por derecho les pertenece. Esta entidad de colpensiones y el mismo Estado nos ha obligado a hacer estas actuaciones porque llevamos más de cuatro o cinco años dentro de estos procesos donde esta entidad inquisitivamente nos ha revocado las pensiones a más de 200 personas, a de 200 compañeros del sector minero tanto como en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. Le hemos pedido que nos recalifiquen. En el caso mío me recalificaron dándome un porcentaje de 57.4 el año pasado y vengo ahora a pedirles que cómo va el proceso mío y dice que no aparece. Duré años, 15 meses sin que me pagaran. En estos momentos yo tengo mi pensión, la tengo por edad. Sea la oportunidad entonces esta para solicitarle de manera respetuosa se abstenga de imponer medidas de aseguramiento en contra de José Juan Lechuga Zambra. Y las razones que me llevan a la solicitud que se eleva son las siguientes. La Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento contra el exalcalde Tuto Oía, los exfuncionarios y dos contratistas por el delito de peculado por apropiación agravado, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales en la obra La Casa en el Aire. Esa argumentación del fiscal es incompleta, de igual manera. Al momento no observó dónde pudo extraviarse esos documentos. El Colegio Pablo VI es una institución educativa que trabaja por la excelencia académica y fortalece a la comunidad estudiantil en sus capacidades espirituales, emocionales, intelectuales, físicas y comunicativas. Tenemos la misión de educar a los niños en el camino de la fe. Tú sabes que los valores se han ido perdiendo, pero gracias a Dios esa es nuestra meta, recuperar esos valores, retomar los valores y entregar un niño actor a una sociedad donde está convulsionada. Cuando monitoreamos los alumnos nuestros, nos damos cuenta que están triunfando. Y esa es la meta, hacer un ciudadano apto para nuestro país, que sean unos líderes positivos.